Con una emotiva ceremonia, la Fundación del Magisterio de la Araucanía destacó la excelente participación que tuvo la estudiante Javiera Parra Buenueque de la Escuela San Andrés de Curacautín como integrante del equipo de fútbol femenino Sub-13 de Temuco que logró el título mundial de su categoría en el campeonato realizado en Austria. Esta niña venir a Temuco, que se le haga este homenaje, es un hecho importante, marca un hecho importante en su vida. O sea, ¿cuánto más va a marcar el que una persona que no tenga ninguna posibilidad por el círculo donde se vive, no sé si las condiciones, pueda salir fuera del país? Creo que esto ya, con el hecho de salir de Curacautín, la encrandece. Creo que es una niña que tiene 13 años, una niña que recién está empezando, es una niña que tiene un tremendo futuro. Pero hay que guiarla, hay que acompañarla. Es responsabilidad de nosotros los alumnos poder seguir acompañándola y apoyándola en este proceso que ella está emprendiendo. Y creo que eso, la escuela tiene una tremenda responsabilidad. La verdad es que la razón por la que estamos aquí es una razón muy linda. Siempre nosotros estamos viendo en nuestros niños muchas acciones que van reñidas, por ejemplo, con la convivencia. Sin embargo, hoy día nos encontramos con que tenemos una niña, Javiera, de la Escuela San Andrés de Curacautín, que fue a Austria a jugar fútbol representando a la novena región con otros países. Qué maravilloso es ver como una niñita, a través del deporte, va conociendo otras culturas, otras amigas, otros rumbos. Así que estamos muy contentos por ella. Javiera Parraguen Hueque es alumna del sexto año básico de la Escuela San Andrés de Curacautín, dependiente de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Ella se hizo acreedora de este viaje deportivo y cultural, donde participó como integrante del equipo que representó a las ciudades de Muco en el torneo internacional realizado en el país europeo entre el 19 y el 29 de junio en la ciudad de Klagenfurt, de Austria, junto a más de 6.000 niños y niñas de diversos países. Ella viajó junto a estudiantes de diferentes localidades de la región de la Araucanía, integrando el equipo que fue auspiciado por el Gobierno Regional de la Araucanía y organizado por la Fundación Ganamos Todos, que dirige el expresidente de la ANFP, Harold May Nichols. Fui a jugar a la pelota y sacamos el primer lugar. Y lo que más me gustó fue la pizza. Y nunca pensé que me iba a tocar ir a jugar. Y todo lo de allá me gustó porque era bonito. Me saqué fotos allá también. Javiera, desde pequeña, ha practicado el fútbol. Ella es un ejemplo de cómo los sueños se pueden alcanzar con esfuerzo, compromiso y dedicación, donde el apoyo de sus padres ha sido fundamental. Un orgullo porque no pensé que mi hija iba a lograr eso, tan pequeñita. Bueno, pero feliz porque a ella le encanta el fútbol. O sea, como le contaba, ella empezó a caminar agarrando la pelota y entusiasmada la pelota. Así que, igual yo la apoyo bastante. O sea, como familia igual, papá, la apoyamos bastante. Todos los miembros de la comunidad educativa San Andrés de Curacautín y de la Fundación del Magisterio de la Araucanía comparten la alegría de verla realizarse en lo que a ella le apasiona. Por este motivo, la presidenta del directorio de la institución hizo entrega de un galvano que la feliz estudiante recibió junto a su madre en el acto que se organizó para reconocer el importante logro que obtuvo en Europa.